Capaz en la Cierre Que solo así, muy junto a ti, seré feliz Abrázame, entonces yo te cantaré Mi melodía, que componiendo con amor De día en día Nació de mí, y es para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Hoy no más Y échale campan En la sierra Abrázame Porque tal vez si tú te vas Yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti Dulce amor mío Que solo así, muy junto a ti, seré feliz Abrázame Abrázame Entonces yo te cantaré Mi melodía Que componiendo con amor De día en día Nació de mí, y para ti Esta canción de amor Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Oye, mi hija Por donde quiera que tú vayas Recuerda que siempre estaré contigo Simplemente Cierra los ojos Y ahí estaré A tu lado Capaz Capaz De la sierra Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, 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 te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, si tú vayas